Si un barquito te caerá, está por naufragar, socórrelo, controlate mi amor, mi amor, tal vez soy yo, quizás soy yo, recordarás, me siento, me siento, si ves un barco brillo en el infierno frío, tomíjalo, protéjalo, cuéntame en el calor, mi amor, tal vez soy yo, quizás soy yo, recordarás, me siento, me siento.